Cuidado, 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 el marco no se deunda lentamente Perriendo con el bómparo Oye, me falta Se pone pesado Sírvalo, hombre Oye, dice ¿Qué es lo que pasa, mi rey? Que no confían en usted ¿Qué pasa? Que no tienen que tener ¿Cuál es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Guasa que está tocando, que está animando Y esta noche estoy perriando, y esta noche estoy gozando Guasa Déjale caer tú el peso De la ley, 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 ley Que tú sabes de eso Déjale caer, ay, déjale caer tú el peso Taca, taca por allá Taca, taca por allá Y retomando el asunto ¿Qué tal Guasa y el Dura? Juntos perreando Vacilando Pa' los males que dicen Que toquen los divales Que sí y que sale Que esta noche vamos a perrearlo Vamos a gozarlo Allá llegó el mamacal Que te pone a perrear Que te pone a vacilar Taca, 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 taca Ay, tú no tienes miedo lleno Te comento, vámonos de pronto Vámonos sin miedo Vámonos pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Hasta que se acabe Hasta que se acabe Soas, soas